Música Nosotros tenemos cinco carreras, son cuatro carreras de grado y una tecnicatura, una tecnicatura en cooperativismo y después ofrecemos la tradicional carrera de contador público, licenciatura en economía, licenciatura en administración y la más nueva, aunque ya no es tan nueva, es la licenciatura en turismo que tiene más de cerca de 10 años en la facultad. No tenemos un curso de ingreso como otras unidades académicas, lo que sí tenemos son algunas actividades optativas para los ingresantes o los aspirantes a ingresar a la facultad. Queremos es hacerlo al alumno consciente de su situación, de su estado inicial al momento de ingresar a la universidad. Hemos preparado unas autodevaluaciones en tres temáticas, en lectocomprensión, en inglés y en matemática. Y al alumno que tiene alguna dificultad o que tiene algún conocimiento que necesita reforzar, se le ofrece talleres optativos durante febrero individualmente. Digamos, puede hacer el taller optativo de inglés y no hacer el de matemática, puede hacer el de matemática y no el de lectocomprensión o puede hacer todos. El perfil del estudiante de la facultad es un alumno, yo digo, muy dócil, es un alumno muy compenetrado con el estudio, es un alumno que le gusta la facultad ordenada, que le gusta la limpieza, le gusta tener los baños en condiciones. Uno cuando compara con otros alumnos de otras unidades académicas, ve las diferencias de que es un alumno, yo digo, ordenado. El egresado, digamos, nosotros siempre trabajamos en lo mismo, digamos. Yo creo que la universidad es más que darle a todos los graduados cualidades técnicas sobresalientes, porque la realidad es que en 20 o 30 años esas cualidades técnicas seguramente quedaron obsoletas. Entonces me parece que el paso por la universidad tiene que ser más que eso, el paso por la universidad tiene que, nosotros decimos, tiene que formar mejores ciudadanos, digamos, ese tendría que ser el objetivo final. Un egresado que no importa la carrera que elija, tenga espíritu crítico, tenga capacidad de raciocinio, tenga tolerancia, a la vez sepa discutir, pero sepa discutir siempre buscando, digamos, el disenso pero para el consenso final. Y esas son las competencias que nosotros buscamos que se desarrollen por el paso por la universidad.